Yo soy el que libre la pasión, del ritmo que está de moda Con este swing que yo traigo, sé que lo van a gozar Para todos los lugares, donde música se goza Yo les traigo este mensaje, óyeme ya que estoy yo Papo, fili que les canta, son Montenegro, Huanco Coleros y otros ritmos, que salen del corazón Ya que somos los que somos, y no queda nadie más Van a ver porque yo digo, que estos son hijos del son Eh, ya van a ver porque digo, que estos son hijos del son La ojeta son vacila que viene montuñando, si con el son guarachando El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó Ya se acabó, ya se acabó este relajo, la orquesta son ya llegó El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó Eh, para todos los lugares, yo les traigo este mensaje El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó La orquesta son vacila que viene acabando, si con el son con guarachando El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó Yo soy el que libra, el que libra las pasiones Mira, muevo corazones El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó La orquesta son, la orquesta son mamá, con sus ritmos adosón El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó Para que goce, ven, para que goce, goce mi son Que sale del corazón El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó La orquesta son vacila que viene cumpliendo, si con el son con mantención El relajo se acabó, la orquesta son ya llegó Eh, para todos los lugares, yo les traigo este mensaje El relajo se acabó, aunque el tazón ya llegó Son, quisi, son, quisi, son, quisi, son, quisi, son, quisi, son, son, mi son Que sale del corazón ¡Qué vamos! ¿Estás sonido?